Dando tú, que tenéis que irme. Yagatubana ya no entiártelo en su vida. Gatsaleta, he era Ana María Sabina. Ana, miña Alejandra Jogule, su sede. Yagatubana ya chine su hijo. Bacillera de la Comunitario de Dichokana. Ana, ¿qué es lo que ha pasado? 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 Ana yo, Ana Malabina, ¿cómo? Ana yo, Ana Malabase, ¿qué? Buenos días, mi amigo presente. He venido desde las entrañas de la Sierra Mazateca para darle voz a María Sabina. Mi nombre es Ana Ana Raúl de Roselde, vengo del Bachillerato Integral Comunitario 03. Soy la mujer de Quisamina, de María Sabina. Nuestra mujer infinito, dice, nuestra mujer de las alturas, dice, nuestra mujer de luz, dice. Yo soy mujer espírita, dice, yo soy mujer de día, dice, yo soy mujer águila dueño, dice, yo soy mujer sagrada, dice, yo soy mujer importante, dice, yo soy mujer elegante, dice, yo soy mujer altiva, dice, nuestra mujer de las alturas ha venido hasta acá, nuestra mujer es de acá. Nuestra mujer limpia, dice, nuestra mujer sagrada, dice, nuestra mujer de amanecer limpio, dice, nuestra mujer de amanecer transparente, dice. Yo soy la mujer que ha traído al mundo, yo soy mujer que ha ganado, yo soy mujer que tiene autoridad, yo soy mujer pensamiento, mujer que sabe vivir, mujer que sabe levantarse. Gracias.